Miren mi gente, ahora voy a juntar la candela. Ahora voy a juntar la candela para colar el café. Mira, si tú quieres, envíte al hijo tuyo y yo tú aquí. Porque ahí yo te estoy desafiando, a ver si es verdad. Vamos a ver qué tú piensas. Yo, o sea, oí una vaina para la cocina. Y yo voy a colar el café. Porque si tú eres un hombre de verdad, con los pantalones y apretado, anda, apágame, por favor. Ahora voy yo con un cafecito. Con la de café, mi gente, voy ahora. Padre santo. ¿Será él que no me lo vas a emprender? Dame si hay una bolsita para acá, porque como que no me quiere prender la vaina. Yo no voy a colar el café aquí, que diga él. Que diga. Yo no voy a colar el café aquí. Yo voy a ver si es verdad que me voy a impedir a mí. Ay, mamá, Santiago, es que no hay café. Ya tú sabes. Hay gente que dice que yo no colaba café aquí. Es colando lo que estoy. Es a colar lo que voy. Hoy yo digo, le digo al público, mi público, cuando yo digo que yo voy a hacer una cosa, yo la hago. Yo no tengo mente con eso. Por ejemplo, mira como yo estoy, colando mi cafecito aquí. Si él quiere venir a beber, que beba. Pues yo no tengo miedo. Ya está hirviendo el agua, ya, compadre. Miren, mi gente. Yo no tengo miedo. Le estoy usando la casa con cuatro velas prendidas. Y ahora voy a colar el café para bebérmelo aquí. ¿Eh? Eso es para que ustedes vean lo que es un macho de hombre. Se mete en la casa de la cadena, le bebe el café. Le prende cuatro velas en el medio y bujío. Los cita a pelear y no sale. Y ahora está colando el café. Lo que se llama, lo que se llama un fogonero de veidad. Un fogonero de hombre. Que yo dije que no he juntado un fogón aquí con la vaca fe. ¿Quién dijo eso? ¿Quién fue que dijo eso? Le pego candela, coño, con ti casa, coño. ¿O no seré yo, Guillermo Núñez Sánchez? El papá de los restos, coño. Más fe si quiere privar y en tigre. Y no es tigre en nada. Pensaba que yo le iba a salir corriendo. Y yo para salir corriendo. Yo le tumbo ese tiento de rancho arriba ahí con todo. Joder, pero me estoy quemando, padre. Si tú eres un hombre, un macho de hombre, pasa por aquí y tú me vas a meter café. Si tú eres un hombre, prohíbeme que yo me beba este cafecito que me voy a beber ahora. Este cafecito. Esto es tizón, déjame hacerla de lo bien. Pero santísimo, Dios padre. Me quemé. Vean, 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 mi gente, lo que vino esa cosa y hizo, vean. Me volteó la vaina con todo. Guíate. Me quemé. Hasta el café se me volteó. Y aquí, mi gente. Está bien que yo me estaba viendo el café, pero el empujón que a mí me tiene en ese brazo. Que vea cómo me quemé ese brazo, mi gente. Aquí tiene que estar ahí diablos, ¿verdad, güey? Santísimo, Dios. No huevo más, coño, esta vaina. Adiós, pero ven acá. Yo no había visto una cosa así. Porque la fuerza que me dice ese fastaio a ese caidero, era para que yo me quemara los brazos con todo. La fuerza nomás fue entre dedos que me quemé. Su Santísimo Dios, Padre Santo. Pero, Señor, tú estás siempre conmigo en el que acá yo estoy. Si no hubiera sido porque tú metes la mano, te déjeme ver el brazo con todo. Su Santísimo Dios. Pero nada, dejémoslo ahí, que hace la cadena. Me bebí el café. Me metí a la caja. Te usé el ancho. Y te usé el bobón. Así que es verdad que me hiciste que más, sí. Pero no te saliste con la tuya. Entonces, es decir, que yo tengo más valor que tú. Mi gente, déjenlo en comentarios ahí. A ver, ¿cuál tiene más valor? Y yo tengo más valor que tú. Porque como tú me pusiste la otra vez, no era de yo no estar aquí. Y ve, estoy aquí otra vez. Es porque tengo valor. Tengo más valor que tú. Y mi gente, este, este, que mucha gente decía que yo no hacía este reto. Miren cómo estoy. Me bebí el café. Me acosté en la caja. Le ajunté el fogón. Es verdad que me hizo que más, sí. Porque me quemé el dedo. Pero no se salió con la ley. Es decir, que yo soy Guillermo Núñez Sánchez. El papá de los restos. Y acuérdate que tú eres un mojón. Y es verdad que tú te sientes aquí. Sí. Tú estás aquí en el héroe. Pero yo puedo andar por donde me dé mi maide. Y por donde quiera que yo quiera andar aquí. Y tú no puedes conmigo. Y yo me di cuenta que yo te derroté. Tú estás derrotado. O tú pensabas que yo venía. La otra vez yo me puse malo. Pero ahora no. Conmigo tú tienes que hablar. Ahora. Es hablar conmigo. Y te lo estoy goceando. Que estoy aquí. De madrugada. Ya es de madrugada. Y estoy aquí. Te ajunté el fogón. Estoy goceando. Y tú no puedes conmigo. Yo te lo demostré a ti. Porque tú la otra vez me hallaste medio débil. Pero ahora no. Ahora yo vine con la mente positiva. Para derrotarte. Eso es para que. Para que esos chivitos que andan por ahí. Vean. Que yo ande aquí a que voy. Soy el papá de los rectos. Bueno. Ahora voy a pagar esta candela. Y voy a recoger. Entonces de ahí voy para la casa. Porque ya es. Tiene que ser de madrugada. Pero. Voy a esperar más. Y si voy a apagar la candela. Pero coño. Cualquier. No. Cualquier coño. No apaga nada. Coño. Te queme engancho con todo. Te ve. Tú te quemas. Coño. Tú piensas que los hombres son muchachos. Yo vine con la mente positiva. Para derrotarte. Jue. Fue para derrotarte. Que vine. Y voy ahora para la casa. A ver. A ver. Me ve. Miren. Si hay agua. Aquí no hay nada. Y vaina. Coño. Dejá. Dejá la coña. Debe te prende con todo. Coño. Eso es para que vengas. Con los hombres no se juega. Mira. Te tengo la vela aquí prendida. Y te voy a prender ahí más. Muento viejo. Ahora voy a esperar más. Ves aquí que está llegando. No hubiera nada. Hasta aquí. Debe prender la vela. Muento parásito. Son esos. Y ya. Si no está en camino. Está llegando. Ni la vela. Dejále aquí en pared. Este pendejo. Miren mi gente. Lo que es la cosa. Yo vine con tanta emoción. Que ni sueño me ha dado. Pero hay otro chin también. Con ese café. Que sueño me va a dar a mí. Este trapo muerto. Ni la vela es la que hacen sentar. Ni la vela mi gente. Eso es lo que yo digo. Son parásitos. Aquí estoy. Dice un viejo refrán. Que las batallas se ganan. Las batallas se ganan. Pero es con. Es teniendo fe en Dios. Como más felicitas. Casi a llegar. Yo voy. A tirarle algo. A los evangélicos. Que tienen fe. Igual que yo. Son. Son gente de Dios. Y oran. Todos. Todos. No hay un día que no oren. Por nosotros los pecadores. Miren mi gente. Hay muchos pastores que son buenos. Pero también hay muchos pastores que hablan demasiado. Pero no llevan la religión. Pero. Cuando una oveja. Llega. A la iglesia. El pastor tiene que refugirla. Y cuidarla. Y protegerla. Eso es. Eso es un. Una evidencia. Porque hay gente que dicen. En la iglesia evangélica. Yo no me arrepiento. Si a una oveja va de núa. Y va toda rompida. Y va de caixa. Trate de taparla. Porque Dios. Cuando María estaba de núa. Hay momentos. Le puso hoja. Para que. No anduviera de núa. Entonces. Hay mucha gente. Que van a ir a la iglesia. De que van a orar. Y lo que van es. A memorar. Eso está malo. Usted tiene primero. Antes de usted memorar. Y. Y llevar la vida. Del otro hermano. En debe usted llevar la vida. Del otro hermano. Mejor. Taple la falta. Ellos si hay pastores. Que están con Dios. Pero hay muchos. Que no están con Dios. Hay muchos. Que están en la iglesia. Pues está ahí. Bueno mi gente. Con esta vaina. Ya yo estoy coronado. En esto ya. A mí me pueden decir. Guillermo. Tiene una corona. De los rectos. Aunque yo soy papá de los rectos. Pero conmigo nadie. Que pueden esta vaina. Se siguen meneando. Sí. Se siguen meneando. Lo que se menea. Y yo estoy aquí. Porque es que yo dije. Que de aquí no me movía. Y no me movía. Y aquí han caído. Caideros. Aquí han caído. Palos. Aquí han caído de todo. Y yo aquí. No, no, no. Tú puedes traer. Todo lo que tú quieras. Que yo no me voy. Me faltan pocos minutos. Para irme de aquí. Sí. Pero porque me faltan. En pocos minutos. No, que tú vas a salir huyendo. No. Tienen que ser como las 5 casi. Y yo no me adió. Ya no me voy ahí. Porque ya es de día. Sino que siempre. A las 5 siempre es oscuro. Las 6 son oscuras. Que el público lo sabe. Pero. Ya conmigo no puede nadie en esta vaina. Es más. Yo estoy ahora como Antoni Santos. Tú no puedes conmigo. En esta vaina. Así que ellos no pueden conmigo. Adelante de mí son ratones. Pedajos. Si a mí me llamaban. El papá de los retos. Ahora me van a decir. Guillermo es el jefe de los retos. Guillermo es el jefe de los retos. Ya yo vencí la cadena. Y estaba entre ellas. Pero Cristiano. ¿Y ya usted llegó? ¿Tú te llegó temprano? ¿Y qué fue? No. Yo me quedé allí. Donde la doña. No. Porque llegó temprano. Bueno. ¿Puedo que el micrófono? Sí. Pero así es que a mí me gusta. ¿Tú cargas todavía? Sí. Ellos hay una cajita ahí. No. Esa cámara es buena. ¿Y el otro micrófono? ¿Tú no llevas a usar? No. Ah. Bueno. Bueno. Eh. Eh. Esa cámara es buena. Eh. Pero. Eh. Pero. Ahora sí. Pero yo me quedé allá. Donde la vieja. Ah. No me fui. Bueno. Pues yo lo hacía a usted ahí. No. Porque yo sospechaba que usted se pusiera malo de nuevo. No. No. Allá hace nada. Yo colé café. Colé café. Ay. A usted. Me voltean la pala y me quemé. Está relajando. ¿De verdad? ¿Qué es la voltean? Sí. Me quemé. Cuidado. Yo lo voy a ver en todos los videos. No. Yo lo voy a ver. Pero. Cuidado con el fuego. Si dejo fuego. No. 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 Yo lo apague todo eso. Y se le quema el rancho al hombre en la casa y en la cadena. Pues ya quemase ese maldito. Dígame. ¿Y se metió en la casa? Dos como tres o cuatro veces. Señores. Ahí está la vela todavía. Pero sabes. Así duraron. Yo le voy a decir a usted. Digo. Si usted deja una puerta cerrada la brisa. No. Yo le voy a decir a usted. Y le voy a decir delante al público. Bueno. Ya yo cumplí con el público con la casa y en la cadena. Venga acá. Yo me estaba viendo ahí. Cuidado. Yo creo que no me estaba viendo en ese rincón. Pero Guillermo. Dígame. Yo lo que vine temprano. Pero ya ahorita está claro. ¿Son las seis? No. No son las seis. Son las cinco y pico. Lo que pasa es que. Ah bueno. Yo puse una alarma a las cinco. Y el loco no se quiso levantar ahora. ¿Y ese loco usted lo va a hacer venir para acá? No. Ahí quedamos la casita de la rubia. Entonces. Ahora ¿cómo yo me voy a llamar? ¿Se va a cambiar el papá de los restos ahora? No. Yo soy jefe de los restos ahora. No. Déjese papá jefe de los restos. Ahí. Papá jefe de los restos. Papá jefe de los restos. Que nadie va a vencido la casa y la cadena. Dígame. ¿Se va a llevar la caja? Pues se la ganó. No. ¿Se la llevó usted? Pero usted se la ganó. ¿Y por qué yo me la gané? Ya ahorita está claro. Pero es que yo no voy a caer como esto al hombro. Ahora si es un macho de hombre. Cogí y se cayó en ese callejón oscuro todavía. ¿Y no sintió nada? No. No sentí nada. Aquí sí. Aquí sí. Estaba aquí con usted. Aquí sí. No. Aquí es para hombres. Pero explíqueme ahora con esta vuelta a esta caja. No. 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 Yo no sé si duerme en estos meses. ¿De usted? Sí. Y es verdad que usted se metió con la vela prendida. Con la vela prendida me metí yo ahí. Bueno, señores. Miren. El hombre está. Mire. Mire mi embuste. Búsquelo ahí. No. Yo lo busco allá. No. Búsquelo ahí. Aquí. Vamos a dormir. Porque yo me acosté ahorita. Bueno. Pusimos hablar. Bájena. Sí. Pero búsquelo ahí. No. Pero ahorita ya. No sé. Bueno. Pues entonces. Vamos a recoger que nos vamos de aquí mejor. Se apagó la vela el muerto. Se apagó la vela el muerto. ¿Y la luz? ¿Cómo se comportó la grande? Bueno. Ahí todavía prendida me ve. Esto es máfisis. Sí, bicho. Esto es máfisis. Pero ahora sí la vuelta a la plaza la logró hacer. Bueno. Yo creo. Señores. El hombre ahora será papá jefe de los retos. Dice él. Y así tiene que ponérmelo en el título. Papá jefe de los retos. Guillermo. Papá jefe de los retos. Dígame una vaina y los tiros. ¿No volvieron a sonar? No. Pero no me gustó. Eso sí no me gustó a mí cuando. ¿Por qué? O sea, yo terminé el reto. Por palabras. Y salió usted para afuera después. Oiga. Como diez veces bajé para allá abajo. Yo no tengo miedo. No, esos tiros nos paniquearon a nosotros cuando nos lo escondimos. Le hicimos la vuelta. Ay, no. No, yo estaba jodón. Usted no quería arrancar la cabeza así. Se apagó la vela la luz. Del susto que le dimos. Ah, pero justo ya. O sea, lo amaneció. Sí, pero está bien. Le estaba haciendo el cuento a la dueña del susto que le dimos. Ah. Y ella estaba muerta la risa. Sí. A todo lo que ustedes quieran conmigo. Digo, yo creía que él iba a llegar hasta aquí. Bueno. Señores. Esto es cumpliendo con el público, como dice Guillermo. Yo no quería que se hiciera. Y mira, salió todo bien, gracias a Dios. Pero no tengo deuda con el público, con este resto. Ni conmigo. Ok. Los tiros fue lo que me paniquearon. Mi público. Con la casa de la cadena, no tengo deuda. O sea, si hay otro resto, lo vamos a hacer en un mes. Esto es Máfes y señores. Suscríbanse al canal. Llevamos siempre por más. Con Papá Dios. Delante. Llevamos siempre. Llevamos siempre. Gracias.